Estás en Hablando de Todo con Pepe y Gisela, en vivo por EWTN Radio Católica Mundial, desde Miami, Florida y Buenos Aires, Argentina. Quedan con ustedes Pepe Alonso y Gisela Barreto. A todos mis queridos hermanos y hermanas de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros, un saludo cuaresmeño en el nombre de nuestro Señor. Bueno, pues sin más dilación, nos vamos rápidamente a la bella ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, donde tenemos hoy, para hablar de todo un poco, a nuestra queridísima Gisela Barreto. Gisela, buenas tardes y nuevamente gracias por estar con nosotros aquí en Radio Católica Mundial. Hola Pepe, querido, hola a toda la audiencia, a toda la producción de EWTN Radio Católica Mundial. Bueno, acá, chocho, felices, un día un poco frío, Pepe, empezamos el otoño nosotros. Empezamos el otoño con un día nublado, muy ventoso, pero acobijados bajo el manto de María y de Jesús, así que estamos bien. Ah, bueno, es verdad que ustedes están de la otra parte del mundo, que ustedes miran para abajo, ¿verdad? Sí, claro, claro, claro. No, nosotros recién entramos a primavera, así que mira qué cosa, ¿verdad? Como en los continentes norte a sur tenemos estaciones diferentes, aunque estamos sobre la misma nave navegando en este planeta. Mi querida Gisela, yo sé que están pasando cosas muy, muy importantes y vamos a hablar de todo un poco, ¿verdad? Y quisiera yo que empezáramos por lo que va a ocurrir en tu país, en Argentina, porque tengo entendido que va a haber una gran marcha pro vida. Tú nos vas a describir qué es lo que va a pasar mañana, en fin. Háblanos qué es lo que el pueblo argentino, este pueblo católico mariano de Nuestra Señora de Luján van a realizar en estos dos días en favor de la vida, Gisela. Bueno, el 25, que es mañana viernes, es también el día del niño por nacer, ¿no? Entonces vamos a estar unidos en el rosario, en la oración que la Virgen María pide, ¿no? Que es donde el rosario dice, se impiden las guerras, ¿no? Ella va rompiendo con esto todo lo que el adversario tiene planeado. Y lamentablemente en Argentina se ha legalizado el aborto en el año 2020, lamentablemente, con este presidente que tenemos, que son como tentáculos de Satán, ¿no? Pero acá estamos, firmes en la oración. Y también se va a hacer una gran marcha el día 26, sábado 26 de marzo, a las 14 horas, hora argentina. Vamos a hacer la séptima marcha por la vida, ¿eh? Argentina desde la concepción. Vamos a marchar todos, 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 defendiendo esta vida del niño por nacer, porque lamentablemente, Pepe, se ha convertido el vientre materno en el lugar más inseguro del niño. Y vos sabés que decía, hay un libro, La Ola Celeste 8A, del periodista Rolando Vera, amigo, amigo de mi madre y mío, y él dice, acá la ola celeste crece. Y así es, esta ola celeste, fíjate vos, empezó el 20 de mayo del año 2018, ¿eh? Cuando un par de personas, describe en su libro Rolando, concurren frente al Congreso miles de personas con pañuelos celestes, envueltas en banderas argentinas, y levantando carteles con leyenda diciendo, yo amo la vida, defendamos las dos vidas, y ese pequeño bebé que siempre está con nosotros. Entonces, esto es lo que va a pasar. Una vez más, esta ola celeste que empezó en Argentina y ha contagiado a toda Latinoamérica y al mundo, porque en Estados Unidos también se ha hecho la marcha For Life, vamos a marchar por séptima vez para defender a ese niño que no tiene voz, y debemos ser la voz de quien no la tiene, que es el bebé. Entonces, ahí vamos, porque queremos evitar este genocidio, es un genocidio prenatal, Pepe, el que hacen con la cantidad de abortos que se realizan. Así es. Entonces, vamos a empezar un poquito más con lo de mañana. Mañana, entonces, ¿dónde se va a rezar ese rosario? En fin, ¿cuál es el evento que se realiza mañana previo a la gran marcha del sábado, Gisela? Es un rosario. Vamos a rezarlo. Cada uno lo reza o en sus grupos de oración o en las iglesias o donde cada uno quiera, ¿no? O en su casa, por supuesto. Acá lo interesante es estar unido en oración, Pepe. Y también, ¿sabés? Los ayunos. Los ayunos, que ya vamos a tocar este tema, que no solo son de comida, sino son ayunos de un montón de otras cosas, de impaciencia, de ver la televisión, de darse los gustos y ofrecerle al Señor para que se acabe este flagelo de la muerte intrauterina, ¿no? Entonces, ofrecer esto por estos niñitos por nacer, por estos bebés que son regalos del Señor, porque ellos vienen para amarnos y abrazarnos y darnos ese amor de Jesús con esos pequeños bracitos. Y yo te puedo decir, Pepe, querido, por mi lamentable pasado, que sí fui víctima, mis hijos fueron víctimas de lo que yo hice, ¿no? Del aborto. Y hoy, gracias a Dios, me han regalado un rosario que he traído de México, donde cada cuenta de rosario son bebés. Así que oramos cada día por estos bebecitos que no llegan a ver la luz de Dios y que es el pecado más grande. Vos sabés que se abren celdas demoníacas infernales con cada aborto. Con cada aborto, por ejemplo, uno que reniega a veces, decimos, ¡ay, este sacerdote no hace las cosas como tienen que ser! Pero ustedes saben, y me incluyo, que muchos de los responsables somos las personas que hemos cometido abortos porque el aborto es el pecado preferido del adversario, conjuntamente con otros pecados terribles también. Pero hay que evitar a como dé lugar esto, y tenemos que pedir al Señor que se pueda revocar esta ley asesina que este presidente actual, Alberto Fernández, la ha legalizado, ¿no? Y que ahora está atrás de la legalización de la eutanasia, y bueno, y etcétera. O sea, es un aliado más de la izquierda, de la Agenda 2030, de todo lo que sea destrucción de la familia, el avance de la ideología de género, y todo lo que es destruir el mundo, Pepe. Todo lo que es estar aliados con las huestes del mal, ¿no? O sea, lamentablemente. Entonces, ¿cómo se combate al mal? Con el bien. Todo lo que está en la luz es de los romanos. Romanos 12, 21, vence al mal haciendo el bien. Lo dice claramente, Romanos 12, 21. Anótelo. Romanos 12, 21, vence al mal haciendo el bien. Dos cosas que me llaman la atención. O sea, que mañana, no solamente la gente que esté, digamos, en un grupo, en una parroquia, sino cualquier persona, incluso fuera de Argentina, auditorio que está esta tarde con nosotros, quizá quiera unirse mañana al rezo de este rosario, porque va a ser, como tú dices, la gente que lo quiera, donde pueda y como quiera, hacer este rosario, pidiendo que se detenga este flagelo de la humanidad que es el aborto. ¿A qué hora, repítenos la hora en que se va a empezar a rezar para que todo el mundo podamos sincronizar relojes y unirnos con esta causa? ¿A qué hora es que va a empezar el rezo? 17 horas aproximadamente, pero al que puede, lo reza en el momento que pueda. La oración, recordemos que Dios, Dios tiene el tiempo kairos, el no tiempo, no el crono como nosotros. Entonces, en el momento en el que uno eleve una oración, sentida con el corazón, como dice la Virgen de Međugorje, el Señor lo toma, el Señor lo toma y la pone en esas canastitas, para que ese bien se pueda lograr, que los niños vivan, que se dejen de matar niños en el vientre de la madre. Exactamente, Pepe. Tú sabes la cantidad de sacerdotes, religiosas, científicos, arquitectos, amas de casa, pintores, músicos, quizá un papa, qué sé yo, a todos estos bebés que hemos asesinado por todos estos años, cuánto hemos privado a la humanidad de seres hermosos que mandaba Dios con una misión y que hemos frustrado ese plan al asesinarlos allí en el vientre de su madre. Qué terrible, ¿verdad? Pero mira, déjame una cosa porque en Argentina usan la hora militar, es la hora que usan los pilotos también. Las 17, por si usted nunca ha usado ese horario, son las 5 de la tarde, en el horario del resto del mundo. Argentina, como está allá en el otro lado, pues las cosas están en su manera. Así que las 17 son las 7 de la tarde, hora de mañana, viernes por la tarde. La otra cosa, ahora que hablas tú del actual presidente de tu país, fíjate que también deberíamos empezar campañas orando para que estos gobernantes, no solamente de tu país, sino otros tantos países de nuestra América que están presididos por gente que nunca debió estar en el gobierno, pero podemos orar para que sean derrocados. Podemos hacer campaña también pidiéndole a Dios, como fue la batalla de Lepanto, que tuvo esa hueste malvada que iba a invadir Europa. ¿Qué te parece que hicieramos también campañas de orar para que sean derrocados, digamos, con esa palabra, democráticamente? No estoy hablando de golpes de Estado, que los asesinemos, no, 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 no. Estoy hablando por las vías democráticas. Pero podemos para pedir que sean derrocados a estos presidentes nefastos que tenemos en nuestra América, Gisela, ¿no te parece? Sí, o que Dios toque sus corazones de una forma muy fuerte, porque la verdad que son personas totalmente sumidas en el deseo del poder querer tener, que cambien sus corazones, ¿no? Que puedan revertir y ver lo que están haciendo. De todas formas, Pepe, es un tanto difícil. A ver, vimos a Judas, ¿no? Estaba sentado con el Señor y ni así, viendo la luz misma, la verdad que Jesús delante de él cambió de opinión y lo entregó. Entonces es muy difícil que estas personas cambien. Pero bueno, sí, que sí puedan irse. Ahora tenemos que esperar, si no pueden irse antes de que terminen su gobierno, bueno, que cuando llegue ese momento de la nueva votación, el pueblo, Pepe, hay que pedir también y rezar para que el pueblo argentino recapacite e investigue quiénes van a ser sus gobernantes. Porque es el, a ver, la responsabilidad es de la población. Son los pobladores, somos los ciudadanos los que votamos a quienes nos gobiernan. Somos responsables de estos delincuentes. Tanto el anterior que se fue, que fue el que dio la puerta abierta para que se debata el aborto, porque nos endeudó a 100 años con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, todos ellos, Pepe, son la misma cosa, con distinto olor. Perdón la expresión, pero son lo mismo, con distintos modales, ponele. Pero acá necesitamos, como decía, se me va el santo, Don Orione. Él decía que iban a matar, en una de sus profecías, Don Orione decía que iban a matar a un presidente en la plaza. Mira, yo no sé si no le pegan el palo con el que estamos ahora, sinceramente, porque vamos de mal en peor. Argentina, vos así camines por el barrio más elegante. Ves gente, familias enteras viviendo en la calle, gente revolviendo los containers de residuos para sacar algo de comida o lo que fuere. Entonces, esto cada vez está peor. Son personas, sinceramente, creo yo, con un espíritu del mal en ellos, que solo miran de su propio beneficio. Bueno, rezar y que los argentinos sepamos investigar antes de votar, que sepamos ver a una persona. Necesitemos un verdadero católico, no un católico a la carta, porque hay muchos gobernantes y muchos también, inclusive, gente pro vida, que se postulan y qué sé yo. Ojo, ojo al piojo. Abramos los ojos. Ojo, investiguemos lo que son. Hay mucho orgullo, hay mucha vanidad, hay muchas ansias de querer subir de los honores. Y todo lo que sean, querer tener honores, juegan contra el Señor. El Señor no quiere honores. El Señor quiere humildad, sencillez y verdad. Y como decía en la profecía Don Orione, quien realmente va a salvar a Argentina es un hombre de a pie, un ciudadano de a pie que va a subir, que no va a saber nada de política, pero que va a estar mandado por Jesús. Entonces necesitamos un hombre de verdad inamovible en la ley de Dios. Todo lo que tenemos ahora no sirve. Lo único que hace es destruirnos, Pepe. Pero bueno, ahí seguimos. Pero, premio, tocaste un punto que lo hemos tocado en otros programas porque vale la pena simplemente mencionarlo. Efectivamente, cada país, hay por ahí un refrán que dice que cada país tiene el gobierno que se merece. ¿Por qué digo esto? Correcto. Porque efectivamente nosotros hemos elegido a estos presidentes o presidentas, porque ya también hay mujeres, por ejemplo, en el caso de Honduras, ¿no? Y que ha sido por un voto. Claro, hay que también saber que hay chanchullo con los votos y que se manejan todas las elecciones, pero en fin. Pero es cierto de que nosotros como católicos no somos conscientes de que tenemos una responsabilidad en nuestros deberes cívicos. Y uno de los deberes cívicos es ejercer nuestro voto, pero tú has dicho una gran verdad. Antes de votar, investigue bien, investigue bien a los candidatos y no ponga su voto al que le promete que va a subir la economía, que va a ser todo color de rosas, que ya se van a acabar los problemas. ¡No! Esos demagogos que prometen tantas fantasías son los que no cumplen, ¿por qué no? Pero hay gente buena, hay gente en la política que realmente pudieran venir con programas que pudieran empezar a destorcer todo lo torcido que tenemos en nuestros países. Pero Gisela, somos tan manipulados, los medios de comunicación son tan perfectamente usados por el mal que muchas veces cuando vienen elecciones están manipulando la mente del pueblo para que vote por el incorrecto. Y la gente va y vota, no porque este me gusta, porque este es bonito, porque este prometió tal. No, señor. Hay que investigar cuáles son sus agendas y ahí es donde tenemos que ejercer el voto, pero con un voto con conciencia, Gisela. Y no solamente porque este fue el que me impusieron. ¿No crees que nos falta mucho de ese deber cívico, de ejercerlo como tiene que ser, con valores cristianos? Es correcto. Y aparte también las personas, Pepe, llegan cansadas de sus trabajos y claro, no tienen tiempo de investigar, pero sí debemos hacernos de ese tiempo porque es nuestro futuro y porque tenemos que hacer experiencia de lo vivido, del pasado. O sea, ¿cómo es posible que nosotros podamos...? Bueno, yo no voté, por supuesto, pero ¿cómo la gente ha podido votar nuevamente a estos ladrones que se han llevado a la Argentina, como los Kirchner? O sea, porque en realidad el que tenemos ahora es una marioneta de ella, ¿no? De la vicepresidenta. Le hemos vuelto a votar, o sea, yo no. Pero la gente... Y son... Es todo robo, robo, robo. Entonces, todo el mundo recibe su dinero, su cometa, como dice acá, su comisión. Eso es todo en Pepe. Estamos viviendo el último tiempo. Todo es... Estas personas no se dan cuenta que van a arder en el infierno. Y si no arden en el infierno, tendrán el último escalón del purgatorio donde se quemarán los talones, por no decir otra cosa. ¿Entiendes? Entonces, no... Ellos creen que acá se acaba todo, que con la vida y con lo material... Y no, están destruyendo vida, están legalizando... A ver, el presidente nuestro, lamentablemente, que estuvo... Que convulgó en el Vaticano, dicho sea de paso, un horror, vive en convivencia con su mujer, vive en convivencia, su hijo es transgénero, travesti, se disfraza de mujer, bueno, ¿qué hay? Apoya la eutanasia, legalizó el aborto, y todas esas cosas. Y vos decís, ¿dónde estamos? Ustedes, con Biden, que pone dinero, cantidad de dinero para... O sea, estamos muy mal, pero el mundo está mal. Entonces, y también, lamentablemente, tenemos que rezar por todos los dirigentes, no solo presidentes, sino también de la Santa Sede, porque estamos dirigidos por Judas, estamos dirigidos por entregadores que quieren entregar a Jesús. ¿Y cómo entregan a Jesús en la actualidad? Entregando a las familias, rompiendo a las familias, degenerando a los niños y adolescentes, legalizando el aborto, la eutanasia, y todo lo que vemos. Entonces, tenemos que orar por estas personas. Exacto, tú tocaste un punto que es clave. Tenemos que orar, porque lo pide la palabra de Dios, por nuestros gobernantes, así sean los más malos del mundo, como el que estás describiendo, tenemos que orar por ellos. Ahí entra la misericordia. Tenemos que orar primero, para que tú lo dijiste, que el Señor logre cambiar ese corazón de piedra. El Señor les va a dar oportunidades, porque dice claramente la palabra, Dios quiere que todos los hombres se salven. A un Hitler, a un el que tú me quieras mencionar, tenemos que confiar en la oración, que algún día el Señor logre que ese corazón de piedra reciba ese toque de la misericordia de Dios. Tenemos que orar por los gobernantes, y aún más, tenemos que orar por nuestros enemigos. Eso es muy duro. Yo sé que mucha gente, cuando lee ese texto que Jesús dice, tienen que orar por sus enemigos, dice, ay, Señor, aquí se te pasó la mano. Porque orar por el que me ha hecho daño, orar por el que está destrozando mi país, orar por el que está haciendo tanta barbaridad, sí, Señor, hay que orar por ellos. Primero, pedir su salvación. Y segundo, que logren el mal que están hechos, logren reparar, o logren dejar de hacer el mal que habían hecho. Eso es lo que tenemos que hacer, dice la oración, oración, oración. Y por eso vamos a hablar también de lo que va a suceder mañana, esa consagración de un país que ha derramado mucho de su ideología por el mundo entero. Pero volviendo entonces ahora a la marcha. La marcha del sábado, ¿a qué hora se va a realizar? Dice la marcha pro vida, la gran marcha pro vida del aula celeste. Empieza a las 14 horas de Argentina, o sea, a las 2 de la tarde, 2 de la tarde Argentina, en Buenos Aires, Capital Federal, y se replica en todas las provincias de nuestro país. Querido país Argentina, totalmente mariano, amante de la Virgen, ¿no? Así que a las 2 de la tarde es la cita en Plaza Italia, séptima marcha por la vida, Argentina desde la concepción, defendiendo las dos vidas por nacer. Mira, madre Teresa de Calcuta, Pepe decía, no habrá paz en el mundo si no hay paz en los vientres. Claro, por supuesto. Así es, cuánta verdad. Por supuesto, por supuesto que sí. Y mañana, y esta marcha, Pepe, dime, y mañana. No, 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 dime tú, dime tú. No, 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 volviendo a la cuestión de la marcha pro vida. Esta se va a realizar en todas las ciudades de Argentina, no solamente en Buenos Aires, sino en todas las ciudades, porque tenemos un gran auditorio que nos escucha de muchas regiones de Argentina, Gisela. En todas, por eso dije anteriormente. ¿Y cuál es el lema de la marcha de este año? ¿Cuál es el lema de la marcha de este año que tú lo mencionaste? Argentina desde la concepción. En honor al Día del Niño por Nacer, Argentina desde la concepción, marcha, todos marchamos, haya lluvia, frío, viento, lo que fuere, ahí estamos. Y con la bandera de WTN, que se ha conseguido, lo han mandado a hacer un grupo de personas, así que marchamos ahí, con la bandera de WTN, y la bandera argentina, y la ola celeste esta que, que tanto queremos. Ay, pero no, a ver si un día el señor me concede estar ahí, haciendo un reportaje de WTN, en una de estas marchas, en un año futuro, si todavía estoy sobre este planeta, si Dios quiere. Si Dios quiere que sí, claro que sí. Seguro que va a querer. Ajá. Ajá, bueno. Bueno, Gisela, pero yo quisiera que tú nos, tú tienes en tu página, tú tienes toda la información del Rosario y de la marcha, ¿la tienes en tu página? La vamos a subir con, con este programa, pero es, es, es muy, muy cortita, es, es esto que te digo, ya lo publiqué, en mi programa sí que está también, en mi, mi página es, lleva mi nombre, Gisela Barreto, es el canal de YouTube, ahí está todo. A ver, danos, danos nuevamente, porque me interesa mucho que tenga la gente tu, tu YouTube, para que vea también todo lo que tú produces allá desde Argentina, y aparte que ahí va a estar la información, tanto del Rosario como de la marcha, danos despacito para que la gente tenga oportunidad de tomar papel y lápiz, y escribirlo con calma, ¿cuáles son tus, donde la gente te puede contactar, Gisela? Canal de YouTube, que es Gisela Barreto, con G, todo en una sola letra, G-I-S-E-L-A, Barreto B alta, A-R-R-E-Una sola T-O, Gisela Barreto, canal de YouTube. Ahí encuentran la información, y también, en mis redes, en Twitter, que es, arroba, Gisela Barreto 7, en Instagram, que es, Gisela Barreto 7, oficial, y en Facebook, que le lleva mi nombre también. Pero, las otras dos que mencionaste, Gisela Barreto 7, o sea, no ponga 7 con letras, sino con número, ¿no? Con número, con número, correcto, así es. y el otro es Gisela Barreto 7, ¿qué es la última? Oficial, oficial, ese es Instagram. Perfecto, perfecto, para que la gente te contacte, y pueda dar la información que tú tienes, sino también, todo lo que se va a realizar, en el pasado, allá en tu país. Gisela, en un momentito más, vamos a ir a, a hablar un poco, de lo que va a suceder, mañana en el Vaticano, y en todas las diócesis del mundo, porque esta consagración, que va a realizar el Santo Padre, Francisco, en el Vaticano, se va a realizar simultáneamente, con el, creo que es el limosnero, es el título de un obispo, el limosnero de la Casa Papal, él va a estar en Fátima, y a la misma hora que el Papa, lo hace en Roma, tengo entendido, se va a realizar en Fátima, y se va a realizar, prácticamente en todas las diócesis del mundo, esta sí creo que va a ser la, la ocasión en que todos los obispos, de cualquier parte del mundo, los obispos católicos, van a estar unidos, con el Papa, para llevar adelante, esta consagración, al Inmaculado Corazón de María, de Rusia, y de Ucrania. Gisela, ¿por qué el Papa, va a, a, realizar este acto, esta consagración? Esa respuesta, a la petición, que Nuestra Señora, hizo, allá en el año 1917, a estos tres humildes, pastorcitos, allá en Fátima, en Portugal, Lucía, Francisco, y Jacinta. Y yo quisiera, para que la gente entienda, porque el cielo, pintó esta consagración, voy a leer brevemente, la segunda parte, de lo que yo llamo, el mensaje de Fátima. Se le ha llamado, por muchos años, el secreto, pero yo digo, que no es secreto, porque la Virgen dijo, bueno, guárdenlo, hasta que yo les diga, sobre todo a Lucía, cuándo, den a conocer este mensaje, y este mensaje, se puede dividir, en tres partes, en la primera, y no voy a entrar, en todos los detalles, simplemente, en uno de lo que ocurre, es que la Virgen, les permite a estos tres niños, tener una visión del infierno, y después años, más tarde, Lucía, que fue la que vivió, muchísimos más años, confesaba, que fue horrenda, esa imagen, esa visión, que les permitió la Virgen, tener del infierno, para darse, a entender, que existe realmente, ese lugar de perdición, eterna, terrible, terrible Gisela, pero en la segunda parte, es donde entonces, viene lo que le pide la Virgen, a los pastorcitos, concretamente, a Lucía, que era la que tenía, pues el diálogo, más directo con la Virgen, leo textualmente, del mensaje oficial, esto no lo estoy inventando yo, este es el mensaje oficial, tal y como lo escribió Lucía, y como la iglesia, lo ha publicado, inmediatamente, levantamos los ojos, hacia nuestra señora, que nos dijo, con bondad y tristeza, visteis el infierno, a donde van las almas, de los pobres, pecadores, para salvar almas, Dios quiere establecer, en el mundo, la devoción, a mi inmaculado corazón, si se hace, lo que os voy a decir, se salvarán, muchas almas, y tendrán paz, la guerra, pronto terminará, pero si no dejan, de ofender a Dios, en el pontificado, de Pío onceavo, comenzará, otra peor, cuando veáis, una noche iluminada, por una luz desconocida, sabed que es la gran señal, que Dios os dará, de que va a castigar, al mundo, por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre, y de las persecuciones, a la iglesia, y al santo padre, para impedirla, vendré a pedir, la consagración, de Rusia, a mi inmaculado corazón, y la comunión, reparadora, de los primeros sábados, si se atienden, mis deseos, Rusia se convertirá, y habrá paz, si no, esparcirá, sus errores, por el mundo, promoviendo guerras, y persecuciones, a la iglesia, los buenos, serán martirizados, y el santo padre, tendrá mucho que sufrir, varias naciones, serán aniquiladas, por fin, mi inmaculado corazón, triunfará, el santo padre, me consagrará, a Rusia, que se convertirá, y será concedido, al mundo, algún tiempo, de paz, aquí concluyo, el mensaje, tal y como, la virgen se lo, se lo narró, a los pastorcitos, y como Lucía lo escribió, Gisela, esto es lo que el santo padre, va a realizar, el día de mañana, a mucha gente, me ha preguntado, si nunca se había, hecho, la consagración, y no, si se habían hecho, otras consagraciones, mira, aquí las tengo, para que la gente, se entere, como, primero, el que recibió, este mensaje, fue San Juan 23, no voy a entrar, en todos los detalles, pero parece que San Juan, tuvo mucho miedo, de dar a conocer, este mensaje, y lo guardó, simplemente, se guardó, se, no se dio, a conocer el mensaje, durante el papado, de San Juan 23, pero ya fue, Pío 12, el que hizo, la primera consagración, al corazón de María, fue un 31 de octubre, de 1942, 1442, pero fíjate, que consagró, al mundo, Pío 12, consagró, al mundo, sin mencionar, específicamente, a Rusia, y no, la Virgen pedía, que se consagrara, específicamente, a Rusia, así que, el Papa, Pío 12, pues hizo la consagración, al mundo entero, y esto fue, un 31 de octubre, de 1942, posteriormente, Paulo VI, hizo otra, una renovación, de esta consagración, esta la hizo, el nuestro santo padre, Paulo VI, y posteriormente, ya, San Juan Pablo II, el 13 de mayo, de 1982, y nuevamente, en, en marzo, de 1984, hizo esta consagración, pero, veladamente, a Rusia, no mencionó, nunca específicamente, Rusia, y una vez más, fue el 8 de octubre, del año 2000, ¿qué ha pasado? Según, según Lucía, porque se le preguntó, a Lucía, dijo que, la última, de las consagraciones, que hizo, San Juan Pablo II, había agradado, al cielo, fue la respuesta, que él dio, pero, nunca realmente, se había cumplido, al pie de la letra, lo que la virgen, pidió, que se hiciera, una consagración, colegial, todos los obispos, del mundo, todos, sin excepción, junto al santo padre, y que se hiciera, específicamente, por Rusia, y es lo que va a ocurrir, el día de mañana, y se va a incluir, a Ucrania, por el hecho, de que está, esta situación, ocurriendo, en este momento, dime, Quisela. No, que sí, que claro, lo que sí se pide, es obviamente, que la haga el Papa, que se mencione a Rusia, y que estén todos los obispos unidos, y bueno, gracias a Dios, los obispos, ahora van a estar unidos, Benedicto, también va a estar presente, o sea que, en el nombre de Dios, ¿no? Y te quería leer, del libro, a los sacerdotes, hijos predilectos, de la Santísima Virgen, en el mensaje dado, de la Virgen de Fátima, al padre Gobi, el 25 de marzo, de 1984, le dice, cuando se consagran, o sea, ¿por qué tanto el pedido de consagración de ella, constantemente? Y ella dice, cuando se consagra una cosa, se la sustrae a todo otro uso profano, para destinarla solo al uso sagrado, así sucede con un objeto, cuando se la destina al culto divino, o así en una persona, en su totalidad, dedicada al Señor, la vida para el Señor, viviendo los mandamientos, de Jesús. Y después, esto que vos decías, que estuvo muy agradada, con San Juan Pablo II, ella dice, que la pedía constantemente, dice, la pido, ante todo, al Papa San Juan Pablo II, mi primer hijo predilecto, que con ocasión de esta fiesta, la realiza de una manera solemne, después de haber escrito, a los obispos del mundo, para que la hagan, en unión con él. Por desgracia, la invitación, no ha sido acogida, por todos los obispos, especiales circunstancias, no le han permitido, todavía, consagrarme, expresamente, a Rusia, como repetidamente, he pedido. Como ya, o he dicho, esta consagración, me será hecha, cuando ya estén, en vías de realizaciones, sangrientos acontecimientos. ¿Qué vamos con esto? Bueno, que oremos al Señor, ¿no? Porque, que oremos mucho, porque ya tenemos una guerra, porque ya, algunos errores de Rusia, se han expandido, como la ideología de género, como todos los que hablamos, en el principio del programa. El comunismo, el comunismo, que es la madre de todos estos errores, el comunismo. Bueno, pero, en el nombre del Señor, ¿no? En el nombre del Señor, y la misericordia de la Virgen, dice, también la Virgen, hoy esto se hace indispensable, para mi iglesia, que debe ser curada, de las liagas, de la infidelidad, y de la apostasía, para retornar, a una renovada santidad, y a su esplendor. Esto es necesario, para la salvación, de toda la humanidad, tan enferma, y tan alejada, de Dios, y de la iglesia. El Señor puede salvar todo, y hacer todo nuevo, ¿no? Bueno, acá estamos. Mañana, Pepe, gracias a Dios, se unen los obispos, va a estar Benedicto XVI, Papa Benedicto XVI, va a estar, bueno, Francisco, que hace la consagración. Entonces, oremos con el corazón, y desde la Basílica de Luján, en Argentina, Pepe, vamos a estar, la gente va a estar rezando, a las trece horas, porque son diecisiete horas, de Roma, trece horas de Argentina, y va a haber una misa, en la Basílica de Luján, donde la gente, se va a unir, a esta oración, de consagración, al Inmaculado Corazón de María, a Rusia, y Ucrania, ¿no? la va a celebrar, Monseñor Oscar Ojea, Ojea, que, bueno, él es, el que, el que está supervisando, y haciendo todo, es, vamos a, a rezar con todo el corazón, Pepe, para que, para que esto, toque corazón de la Virgen, el corazón de nuestro Señor Jesús, y que todos los errores, que hoy estamos viviendo, cada uno, en particular, como, como individuos, y, y todos los dirigentes, como hoy hablamos, al principio del programa, puedan ser tocados, ¿no? Llegados por esta bendición, y que podamos todos, rever, y cambiar, y orientar nuestra vida, hacia el Señor, para poder hacer un mundo mejor, si Dios y la Virgen quieren. La Virgen lo quiere, por supuesto, porque, ese instrumento de Dios, para darnos este mensaje. Mira, yo quisiera que aclaráramos, algunos puntos, Gisela, porque, me he dado cuenta, que hay gente, que tiene un poco de confusión, con todo esto, porque dicen, bueno, ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia esto que va a ocurrir? No, no está en la Biblia. Recuerden que, todas las apariciones marianas, incluso las apariciones del Señor, por ejemplo, a Margarita María de la Cog, en fin, otras muchas apariciones que ha habido, no son dogma de fe. Eso se le llama, revelación privada, a todas las apariciones, incluyendo, fíjate, Guadalupe, por supuesto, Fátima, Lisboa, Portugal, Lourdes, en fin, las apariciones, que la iglesia le ha dado más oficialidad. Pero, no son dogma de fe, esto tiene que quedarnos claro. Dogma de fe termina con la palabra de Dios. En el libro último, se terminó la revelación. Pero Dios ha permitido que en los tiempos, su Santa Madre, o él mismo, hayan dado algunos mensajes que no contradicen la revelación. Este es un punto importantísimo, porque nada que diga una supuesta aparición de la Virgen o del mismo Señor puede ir en contra de la revelación. No puede ser. Eso sería totalmente demoníaco. O sea, que la iglesia, cuando hay una de estas apariciones, ve, checa el mensaje para ver que no esté en desacuerdo con la revelación, sino que la revelación puede, en una forma, apoyar lo que ese mensaje dice, ¿no? Y qué hay más de claro lo que nos dice claramente la palabra de Dios, que dice, Dios quiere que todas las almas se salven. Dice, todas, todas las almas, rusos, chinos, ucranianos, mexicanos, argentinos, buenos, malos, ateos, apóstoles. Dios quiere que todas las almas se salven. Esa es la voluntad de Dios, que no todas se van a salvar, porque en su libertad escogen eso, ir contra esa voluntad de Dios. Pero mira, quiero ir simplemente al mensaje de Fátima, porque es muy interesante que nos demos cuenta en qué circunstancias ocurre esta petición de la Virgen, Gisela. Primero, Fátima en 1917 era un poblado, una población en medio de nada. Era un pueblo pequeñito de pastores, era lo que era y cultivadores de aceituna, que es lo que se da mucho por esa región. Se le revela a tres niños, Lucía de 11 años, Francisco de 9 y Jacinta de 8 años. Unos niños iletrados, sin ningún contacto con el mundo exterior. Vivían, pues te digo, en el campo, ¿no? Y yo creo que aquí se cumple otra vez la palabra de Dios que dice Dios para confundir a los sabios se revela a los que el mundo considera por nada. Tres inocentes pastorcitos son los que reciben esta visita de la Virgen y el mensaje de Fátima. Ellos no sabían lo que era Rusia. Nunca, nunca, no sabían casi ni leer ni escribir Jacinto y Lucía y Francisco, perdón. Lucía era la más letrada de ellos tres, pero bueno. Y lo que dicen ellos son cosas que tienen que hacernos pensar cómo este mensaje tiene mucho de validez. Mira, hay una guerra. Estaba ocurriendo la Primera Guerra Mundial. ¿Qué iban a saber los pastores de una guerra? Quizás sabían que había por ahí una guerra pero no tenían ni idea. Y después dicen que si no, vendrá otra mayor. Al poco tiempo vino la Segunda Gran Guerra Mundial. les da el nombre de un papa. Fíjate, les da el nombre de un papa y entonces pide pues que se consagre este país que estoy seguro que para los pastorcitos ni idea tenían que era Rusia porque ellos quizás sabían que era Portugal su país y que a lo mejor sabían que España estaba del otro lado. Punto. Era todo lo que conocían del mundo. Y como este mensaje nos da datos concretísimos, ¿no? De lo que la Virgen les dice que hay que hacer esto porque esto es lo que quiero Dios en resumidas cuentas que se realice, ¿no? Así que yo creo que si no le damos a estos mensajes el valor de revelación divina, oye, pero hay que tomarlos muy, muy en serio porque concuerda todo, concuerda perfectamente con lo que estamos viviendo. Así que hay que tomar muy en cuenta este mensaje de Fátima que es lo que la Iglesia le ha dado por estos años. Ya lo vimos como varios papas hicieron esta consagración aunque fue incompleta pero la que va a ocurrir mañana sí va a ser la completa. Así que yo sí creo definitivamente que Dios envió a su Santa Madre allá en Fátima, Gisela, para darnos este mensaje y gracias a Dios que lo estamos cumpliendo. Ahora, yo te hago una pregunta, Gisela, porque yo sé que tú eres consagrada, te has consagrado al corazón de María. Hace poco hiciste tu nueva reconsagración, ¿verdad? Por tercer año, sí, por tercer año consecutivo, así es. consagrada a la Virgen María a través del método de Luis María Griñón de Montfort y consagrada al Inmaculado Corazón de María que es una oración muy pequeña que lo podemos hacer en casa todos los días, o sea, consagrarnos a su Inmaculado Corazón que es el camino perfecto y seguro de llegar al corazón de Jesús, ¿no? Pertenecer a ella íntegramente a ella y pedirle con el corazón que nos despoje de todo lo que nos aleje de su Hijo Jesús. Jesús, todo, y ella hace caso cuando uno le pide con el corazón. La madre escucha, es una madre protectora, es una madre que nos lleva a los brazos de su Hijo, o sea, que pedir con el corazón y se hará real, no se hará, se hará, mira que dice, pedir, pedir y os dará, buscad y encontraréis. Entonces, todo el que pide, Dios lo dice en eso en San Marcos siete del siete al doce, hay que pedir, hay que pedir con amor de hijos tanto a la madre como a Jesús, ¿no? Sin exigencia, sino en comunión de paz, amor y tranquilidad y el Señor nos lo concede si es, y la Virgen, si es para el bien de nuestra alma. La Virgen nos lo concede por pedido a su Hijo, por supuesto, no porque ella lo haga, ¿no? Así que bueno, es eso. Me preguntabas algo, Pepe, ¿me fui del telilo? No, 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 estamos, estamos en la misma sintonía. Mira, un punto que es importante también resaltar es, ¿qué día es que se va a hacer? Mañana es día veinticinco, que independientemente de la consagración, mañana es el día en que recordamos, es la, es una solemnidad de la inmaculada concepción, o sea, que es la anunciación cuando la Virgen, siendo Virgen, recibe ya en su seno al Salvador, al verbo se hace carne y viene a habitar entre nosotros y él se escogió precisamente este día porque esa fiesta es importantísima, precisamente, Monfort que tú mencionaste, él decía que era muy bueno el veinticinco, precisamente la fiesta de la anunciación para hacer consagraciones, ¿no? Porque es el día en que María se consagra a Dios, fíjate que lindo cuando María recibe ese anuncio del ángel y ella le dice, he aquí la esclava del Señor, ella se estaba consagrando totalmente a Dios, o sea, que lo que hacemos nosotros es una imitación de María de cierta forma decirle, he aquí el esclavo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Qué hermoso, ¿verdad? Hacerlo en este día tan importante, el día de la anunciación. Sí, yo estoy feliz, mira, un niño a quien induje a mañana se consagra a la Virgen y mira qué día, Pepe, el día veinticinco, el día que también van a consagrar Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, es una bendición, es una gracia enorme, pero mira, en Lucas 4, del 24 al 30, dice, ningún profeta es aceptado en su pueblo, ¿no? Pero ¿por qué vamos a esto? Porque la libertad, uno de los mayores regalos que nos da el Señor es la libertad, ¿no? Correcto. es concedido, el Señor nos concede esa libertad humana y nosotros decidimos si elegimos por Dios o elegimos por el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Bueno, uno al consagrarse elige por Dios, uno al consagrarse elige ser libre, uno al consagrarse elige pertenecer al camino, a la verdad y la vida, pertenecer a la luz, pertenecer a tener la fuerza y la voluntad que sabemos que no vamos a caminar solo porque la Virgen y Jesús nos van a acompañar para que podamos llegar a concretar en esta vida la vida eterna porque es en esta vida cuando gestamos nuestra vida eterna al cielo o la gestamos lamentablemente la vida eterna para el lado del adversario, para el infierno. O sea, el Señor nos ayuda a que podamos vencer todas las tentaciones y los pecados para poder hacer un camino de gracia honrando al Señor porque la conversión ¿qué nos trae? Dolor, cambio, traslado del pecado al perdón, a la gracia. Bueno, en ese cambio el Señor nos modifica con un amor y una dulzura enorme para que también una persona que está conversa y que lleva la vida como el Señor quiere está glorificando al Señor. Entonces, eso es una consagración, y también en este momento que es Pascua porque Pascua nos pide ese convertirse, ese pasar del pecado a la gracia, del rencor al perdón, del rencor al perdón, de las obras de Satanás a la libertad de hijos de Dios. Entonces, es un momento muy hermoso que estamos pasando, es un momento de gracia pese a ver que parece que todo está, que el mundo gira al revés, cuando todo parece que gira al revés, el Señor derrama gracias y es un momento para aprovechar, rezar, ayunar, entregarse, ofresarse a Dios uno como holocausto, uno, Señor, me ofrezco yo, tómame, dame las gracias para que yo pueda servirte como vos querés que te sirva para consolarte. Y el Señor nos ayuda, ¿no? El Señor nos ayuda y así podemos ayudar a los hermanos, ayudar a nuestro prójimo, que es lo más importante, amar a Dios como es, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo y es lo que pide el Señor. Entonces, la consagración no es otra cosa que llevarnos a la gracia, al camino de Dios. Tú lo has descrito, es decidir apartarnos, apartarnos para Dios, apartarnos para la gracia de Dios. Mira, yo creo, Gisela, que es importantísimo que se haga la consagración de Rusia, pero yo creo que cada uno de nosotros en lo personal tenemos que hacer esta consagración, o sea, hacer lo mismo que María, he aquí la esclava. ¿Por qué? Porque esos errores que Rusia espardió por el mundo nos están afectando hoy día a toda la humanidad, Gisela. Cuando el comunismo empezó a extenderse por todo el mundo, simplemente lo vemos como en nuestra América todos estos gobiernos que tenemos, tú mencionaste el tuyo, estos gobiernos socialistas, progresistas, están en cierta forma camufleando lo que era el comunismo contra la vida, contra la familia, contra la dignidad humana, contra todos los valores que vemos que estamos perdiendo y que estos gobiernos nos han tratado de robar, es consecuencia de esos errores que Rusia expandió. Y hoy día no se le llama comunismo, se le llama socialismo progre, que eso es una palabra muy bonita. Pero el mundo está siendo infectado por estas corrientes que aún están ahí. Por eso yo creo que la humanidad entera nos tenemos que consagrar, pero también lo que cada uno de nosotros hagamos un acto de contrición y veamos en qué yo necesito también decirle al Señor igual que María, Señor aquí estoy, con mi miseria, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra, aquí está tu esclavo, aquí está tu esclava. ¿No crees que es un momento importante de una consagración personal? La consagración tiene, mira la Virgen dice, el refugio de todo ser humano es el inmaculado corazón de María. Las personas tienen miedo de lo que vendrá porque estamos viendo el principio de los dolores de parto. Bueno, consagrense a la Virgen porque consagrándonos a la Virgen María vamos a estar protegidos en su inmaculado corazón y ella nos lleva al sagrado corazón de Jesús donde están todas las gracias, donde está la vida de la iglesia, donde está todo en esos dos corazones, está todo. Entonces nosotros como hijos de Dios, como bautizados, debemos consagrarnos a la Virgen y quien no esté bautizado es el momento para pedir, acercarse a un sacerdote y decir, bautíceme, quiero ser hijo de Dios, quiero entrar a la familia del Señor, quiero entrar a la gloria, a la vida, a la vida verdadera, sin temor, porque entrando a esa vida con la consagración, pidiendo a la Virgen que nos cambie la vida, que podamos tener esa conversión, como decíamos hoy, la conversión duele, es un traslado, no es ir de un lugar a otro, del pecado a la gracia, por ejemplo, que logramos, ir sacando de nuestras vidas todo lo inútil, sacar todo lo que no sirve y sacarlo ahora, antes de llegar al juicio, porque el Señor nos permite la gracia de ir liberándonos de muchos pecados en esta tierra antes de llegar al juicio final, entonces, la conversión es también un dolor de parto, pero es preferible llevarla ahora y en el momento más difícil y más importante de nuestras vidas, que es el final de cada vida humana, no el fin del mundo, sino de cada fin de tu vida, que me estás escuchando, vamos a tener un juicio particular, bueno, llegar lo más preparados posibles para entrar a la casa de Dios, para poder ir al purgatorio y luego al cielo, ¿no? Ajá, así es Gisela. Oye Gisela, pues me queda un minuto, vamos a repetir, ¿a qué hora serán los horarios en que se va a realizar en Argentina y yo voy a dar los horarios que se van a realizar, va a ser simultáneamente también aquí en Estados Unidos y nosotros CWTN tanto televisión como radio lo vamos a transmitir en vivo aquí en Radio Católica y también la consagración, ¿a qué hora es que se va a realizar en Roma? En Roma se realiza a las 17 horas, mañana viernes Hora de Roma Hora de Roma, 17 horas o 5 de la tarde se va a realizar la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de la Virgen en Argentina serían las 13 horas 13, o sea, la 1 de la tarde y lo vamos a hacer Y mediodía hora de aquí de Miami para que la gente apunte bien a las 12 de mediodía 1 de Argentina 5 de Roma es que se va a realizar este acto Gisela, pues el tiempo se nos ha terminado mi querida Gisela así que qué bueno que te hemos tenido nuevamente el tiempo se nos está yendo pero en las páginas nuestras están todas las oraciones en internet ustedes pueden encontrar todas las oraciones que se van a realizar así que búsquenlas en internet las tenemos en las páginas de WTN y de Radio Católica Mundial ahí están Así Prensa también tiene todo este material así que vayan rápido Así Prensa y ahí van a encontrar todo esto Mi querida Gisela no te digo a ti nunca adiós porque volveremos para hablar de todo un poco en un par de semanitas contigo Mi querida Gisela que tengas un muy feliz día de consagración esa marcha vamos a estar unidos también en la marcha celeste en tu país y bueno mi querida familia ustedes ya saben si Dios nos concede no un año no un mes una semanita más de vida volveremos la próxima semana para seguir qué seguir en sintonía con el Señor hasta entonces bendiciones